Y comenzando ya con las informaciones, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, saludo este martes en la sede del Comité Central del Partido al compañero Kundi Payama, Ministro de Defensa de la República de Angola, que realiza una visita a nuestro país. Raúl solicitó al distinguido huésped transmitir un saludo al Presidente José Eduardo dos Santos y a todo el pueblo de Angola, unido al cubano por una sólida amistad forjada en la lucha por preservar la independencia de la Fraterna Nación Africana. Kundi Payama expresó su alegría por encontrarse nuevamente en nuestro país y poder intercambiar una vez más con sus dirigentes y otros muchos camaradas que aquí tienen. Estuvieron presentes los Generales de Cuerpo de Ejército, Julio Gaza Reheiro y Leopoldo Sintra Frías, Ministro y Vice Ministro I de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, respectivamente.